¿Qué? ¿Qué hago con mis enemigos? Nada. Yo no tengo enemigos. Porque ya no existen. ¿Qué tal psicopatas de YouTube? Esta vez te traigo un tutorial algo diferente y fue un experimento total. Y es como hacer una taza de piel humana o al estilo Leatherface. La verdad no sé qué título le voy a poner ya que YouTube se pone muy, muy raro a la hora de poner títulos. Así que no sé qué título le voy a poner pero por lo mientras te enseño a hacer tu propia taza. Los materiales son un poco tontos pero pues te digo es un experimento y salió. Así que comenzamos. Esta vez lo que vamos a ocupar es una taza blanca o vieja. La cual se puede conseguir en donde venden cosas para imprenta o en una imprenta. Arcilla fría, arcilla moldeable o incluso plastilina epóxica. Lo que tengas a la mano. Herramientas para esculpir. Hilo cáñamo de preferencia. Y también puedes ocupar hilo para coser y esmalte para uñas o lo que quieras. Pero tienes que darle brillo o una capa para que esta taza pueda ser lavada. Ahora vamos a extender muy bien la masa que hayas escogido. Y vas a cubrir por completo o toda la taza. Excepción por la parte de adentro. Y es opcional la oreja de la taza. Si la vas a cubrir que sea después de haber terminado la taza. Para que no se te desperdicie o se te echa a perder tu trabajo. ¡Suscríbete al canal! Si vas a ocupar la misma arcilla que yo, vas a tener que ocupar agua para alisar la superficie. Y después de eso, vamos a darle la forma que quieras. Con los utensilios o con un palillo. Te recomiendo que tengas alguna referencia, ya sea dibujada o descargada de internet. Que sea posible. Te recomiendo que hagas un diseño sencillo. A menos que ya tengas experiencia esculpiendo. Pero si quieres hacer algo literalmente como yo. Solamente sigue este tutorial y puedes hacerlo a tu propio estilo. ¡Gracias! 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 de forma aleatoria o descargado de internet te recomiendo que lo hagas con el utensilio un poco húmedo para no arruinar la escultura o lo liso de la arcilla así que comienza lento y tú decidas a qué profundidad aunque esto no fue un albur si vas a hacer un diseño parecido al mío yo voy a hacer las costuras con hilo pero tú se las puedes esculpir o hacer lo que yo hacer pequeños orificios para poner el hilo o simplemente para darme una guía de dónde ponerlo esto es opcional una vez seco vamos a empezar a pintar te recomiendo que tengan los tonos ya preparados para pintar todo de un jalón y así tener tu taza lo más pronto posible un salón y así tener tu taza lo más pronto posible y así tener tu taza lo más pronto si no no Gracias por ver el video 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 Espero que esta temporada Este yendo bien Y espero que estés siguiendo los tutoriales Ya que creo que aún faltan algo La verdad no sé Así que provecho No olvides suscribirte Y activar la campana para más videos de terror Nos vemos Y no olvides Sonreír Ha, 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 ha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!